¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Vamos a darle a sueño suelto! No, ni de pedo, ma. Ni de pedo, hermano. Tecnoneurasis. ¿Es muy difícil o por qué se desaparece, men? No da nada, puerco. No da nada. No, yo no juego a esa cochina. El hachero, no me lo enseñen ya, por favor. Escóndanlo de mí. No, lo quiero ver. Yo creo que vamos a fundar voladores de cuna, men. ¿Voladores de papantla? Están fuertes, ¿eh? Tú podrás creer que son débiles, que les hace falta aquí. O algo así, ¿no? Pero no, pa. Está muy potente. Está muy poderoso el cuno. Joder. ¿Quién diría que cuno sería el boss final? Se va a... YouTube se va a enojar conmigo, ¿eh? Es bromita. Bromita digital. Este mapa huele a enemigos N. Noctugnos. Huele a enemigos Noctugnos, perro. ¡Cuidado! ¡Ahí viene un cuno! Digo, ahí viene una... ¡Ajá! La mega amenaza. ¡Ah! Te cobro el saludo a 1200 baros. Chale, men. Chale. ¿Quién le compraba el saludo a 1200 a Kuguno? What the fuck, amigo. Entiendo que el Dead lo haya comprado, men. Pa video. Pero los que no lo hacían pa video, güey. Hola. Están bien, capos. What the fuck, amigos. Inga, tú la empuja, ma... La empuja, capo. Ok, güey. Necesito primero que nada, yo creo. Amitama, men. Quiero funar a ese perro. Quiero funar a ese perro que me está molestando. Te dije, pa. Te dije, enemigos. Noctugnos. Tal vez era mejor una Mamateratsu o algo así primero, capo. Para funar al... Ok. Jizo. Jizo, God. Jizo. Este es tu momento, Jizo. Demuéstralo que va. Perfecto. ¡Fuego! Perfecto, Jizo. Jizo, tú eres bueno contra eso, men. Tú eres licenciado en Nen Awards. A la Burger Banda. Va a valer... También eres licenciado en Ángeles. Joder, Jizo. ¿Cuántos estilos tienes, perro? Ok, cuy. Men, el CEO Gamer subió la historia de las voces, güey. Dura cuatro minutos, perro. Si hubiera durado ocho, ya le estaría reaccionando. Arre. Vamos así, pa. ¡Dragón! ¡Pum! Es que le está pegando un ángel al... Oye, 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 oye. Mi estimado Kuno, cálmate, por favor. ¡Cui! ¡Cui! Relaja la raja, hermano. Relaja la raja. Me están fumando. Ponemos esto, men, que me están pegando en base. Y la pa. El dragón contra el ángel. Digo, el dragón contra el mega amenaza. Es volador, men. Entonces, debería ser bueno. Eso, dragón. Sobrevive, sobrevive. Que no te funes rápido, porfa. Si no, vamos a quedar como payasos. ¡Dragón! ¡Fuego! Ok, ya lo empujaron tres veces al poderosísimo dragón. Cagó, men. Cagó. Pero no tiene superfuerza, ¿no? Tiene repulsión. O sea, de que lo repulsa. Digo, lo... Ajá, lo empuja. Y tiene... ¿Qué tenía? Ralentización, ¿no? Pero no tiene superfuerza. O sí. No, no superfuerza creo que no tiene. No me acuerdo. Pero mire, está bien perro, ¿a poco no? Pinche dragón chingón. Arre. Razones para tener este dragón. Se ve mamaldón. Y está bueno, men. Te lo juro. Te lo juro. Nada más que la mega amenaza tenía más rango que el. Güey, pero... Está bueno, men. Te lo juro. Te lo juro. Ok. De momento el nivel 4 GG pasado. A su casa gorda. ¿Ok? Pero ya se está poniendo difícil, ¿eh? A ver, ¿cuánto se me quedó la base? 58, men. Un tercio. Ok. Si se quedó un tercio, el siguiente no lo deberíamos pasar, ¿eh? El siguiente no debería ser problema, pa. Si se quedó un tercio, es bastante, la verdad. ¿Uy? Es bastante. ¿Cuándo irá a salir un Epic Fest, men? Ocupo un Epic Fest. Ocupo un Epic. Tengo todavía unos tickets, banda. Y no se agüitan, capo. No se agüitan mis tickets, niños, que ahí están. ¡Fuego! ¿Me hacen favor de ya afunar esa cosa, porfa? Gracias, gracias. Eso, tildín. Eso, tildín. Vamos a hacer 5 carbones. Joder, es mi sueño. ¿Cómo sabían que yo siempre le pedía a Santa Claus carbón y me traía juguetes? Güey, what the fuck. Viejo asqueroso. Yo no quería ese Motorola Rockstar. Yo quería un chingo de carbón, así como ese nivel que me dio 5. Santa Claus nunca me entendió. Vamos a hacer. Arre. Santa Claus nunca me entendió. Viejo, viejo carnoso. Oye, el mapa es más grande, ¿no? 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 Arre, se trababa. A ver, creo que vamos a ocupar... Sí, me gusta tirar primero a mi tama. Pero por los changos, no, es que tenemos sal. Espérate, primero tanquea, pendeje. ¿Por qué no estás tanqueando? Te estoy diciendo, tildín. Nos van a robar terreno. Si viene el gorila, ponemos primero a los gizos. Nice. Entonces vamos a poner primero a algo... A mi tama, men, a la burger. Y ahorita controlamos con gizos esa cosa. Ahí viene ese men. Gizos. Quieto. Hijo del diablo. Cálmese, cálmese, pendeje. Gizos. Plomazos, papi. Plomazos, perfecto. Ahora esto. Fuego. Gizos, gizos, gizos. Que no caigas, please. Gizos, gizos. Funate el gor... Oigan, Gizos no está funando gorilas, men. ¿Cómo es posible eso? Si Gizos es súper dios contra gorilas. Ángeles y... Esto no tiene continuaciones, ¿verdad? Cagué. Cagué para adentro, entonces. Si no hay continuaciones, es hurrado, men. Tenía que empezar con mi tama, perra, porque empecé con Gizos. Chale, men, los perritos. Están súper OP. Están bien OP, men. Le bajé 40... Ay, perro, le bajé. ¿Por qué? ¿Por qué le bajé tanto, men? What the fuck, amigo? ¿Por qué le bajé tanto si nomás le pegó mi tama? Mi tama es una bestia, men. Mi tama es una bestia. Mi tama no es para voladores, guacho. Mi tama es un monstruo, sencillamente. No voy a mejorar nada, men. Quiero dinero. Quiero mi... No, debí de haber... Sí mejoro, sí mejoro, porque mi tama es muy cara. Bien. A ver qué tal vamos, men. Hay que empezar con mi tama y luego ya los puercos otros. Los Gizos y eso. Es que aquí me hizo falta dinero, eh. Lo noté clarísimamente, capo. Lo noté clarísimamente mi falta de varo, perro. Vinga, tú empujan. Le tanqueamos, pa. De hecho, ¿por qué estoy tanqueando con ese güey? Si de todos modos ni le baja el ataque, men. ¿Por qué estoy tanqueando con ese? Entonces, si funan de un golpe, tanqueo con el gordito. Perfecto. Si funan de un golpe, de todos modos, tanqueo con el gordito. Vamos así. Vamos. Gizo, 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 Gizo. Vamos así, Gizo. Perfecto, perfecto. Ya pongo un Gizo. Perfecto, perfecto. Funanse el perrito, men. El perrito es lo que... Yo creo que es el dolor más huevo, eh. Fuego. El dolor más grande de huevo, digo. Ir a tú el perro, men. Ir a tú el perro. Y ya me están dando envase. Denme mejor. Pero un cojito, eh. No. Arre así no era. Oye. Mitama se puede chingar al Megamión, ¿no? Ya lo empujó una, men. Mitama, Gucci, perro. Ponemos una Gaia en corto, pa. Si le da el Megaculón. Si Mitama lo está funando, men. Imagínate lo que le va a hacer Gaia. No, hombre, pa. No, hombre. Lo manda con Diosito y le da tres vueltas ahí arriba. Cuí. Perfecto. Estuneo, pa. Estuneo, hermano. Cuí. Estunea. Oye. ¿A poco el puerco este no llega hasta ahí con su rango? What the fuck. Ok. Empujadiño. Gaia. Creo que Gaia con sus... Ah, Gaia la empuja, men. Cuí. Ándale. Otro, otro así. Y creo que lo... Mitama, men. Mitama lo mandó con Diosito. Mitama gode, eh. Muchísimas cantidades de daño, perro. Muchísimas cantidades. Ir a pum. A nuestros Gaia. Pum. Mitama ahí. Muchísimas... Fuego. Tal vez es porque sea nivel de 34. O porque de plano es muy buena. Pero aunque no tengan rasgos, men. Digo, aunque tengan rasgos, men. Mitama Dios. Ahí está. Eso, Gaia. Ve nomás a que te den miedo, fe. Digo, a darles miedo. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Ve, Gaia. Muéstrales quién manda. Eso, peleate con mi novia. ¿Vieron cómo atacó a mi novia? Eso, Gaia. Eso. Eso, Gaia. No, Gaia. ¿Por qué atacas a mi novia? Tremendo poder al piso, men. Cuí. Tú, tú, tú. No. Se van a afunar al Ginora. ¿Cómo se llama, güey? Se van a afunar al dragón Dinora. No. Ayúdenlo, por favor. Está chiquito. Nunca se ha afunado una mega amenaza. ¿Por qué no lo tiro? Rápido. Ahí estamos, men. Se lo afunan rápido, güey. Porfa. No quiero. Pero ya aprendí cómo jugar el nivel, ¿eh? ¡Fuego! No tiene caso tirar paredes, men. Porque de todos modos se las afunan de un golpe. Entonces hay que empezar con panzones. Y no sé por qué estaba tirando kotatsus. Pensé que le estaba bajando el ataque a esa cosa. No le estaba bajando nada. Porque lo empuja. Entonces, tique gatuno. Nice. Ah, no es dorado, ¿verdad? Bueno. Bueno. Te respeto. A ver, men. Ya entendí cómo jugar esto. Bueno, ponte, pendeje. Ya entendí cómo jugar esto, Tilín. Ya no podrá superarme nadie. Ya. Sí estaba viendo, güey. Les dije, ¿no? Que el CEO subió un video del... De la historia de las voces. De cuatro minutos, men. Pero no de ocho. Ojalá suba más, ¿no? Para reaccionarlos en directo o algo así. Que tengo muchas ganas de ser directo, güey. Pero nunca puedo por falta de tiempo. Y ganas. Claro. Es que cuando tengo tiempo, men. No hay ganas, men. Te lo juro. Y cuando tengo ganas, no hay tiempo. Y cuando tengo... Ah. No hay... Ah. Arre. A ver. Yo creo que irá tanqueo, tanqueo, hermano. A pura pared, hermano. Y como se tarda bien alto su ataque, men. Todos pendejes. Ahí viene el puerco ese. Ok. Este tanqueo es bueno, eh. Puro gordito. Puro gordito. Puro gordito. Está chiquito. Está gordito. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Ahí estamos. Ya tengo un Jizo, pa. Ya tengo un Jizo. Tengo mi Tama. Gigi, hermano. Ya cagaste. Te tardaste mucho. A menos que esté muy fuerte. Fuego. A menos que esté muy fuerte, pa. A menos que esté muy fuerte. Yo creo que ya surró, eh. Irá, pa. El Jizo de fútbol gorila. Ese es tu ídolo. Porque el mío sí. Uy. Y ese perrito ángel. Ya cayó, pa. Jizo gode. Ojo. Ojo. Jizo, 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 Jizo. Ok, bien. Jizo. Ok, ok. Vamos a tirar al Mejidora, banda. ¿Cómo se llamaba? Sexodora. Al Nepedora. Perfecto. Porque nunca lo pongo, pa. Se lo merece, ¿no? Se merece mostrar sus poderes. ¿Qui? Inga, turroña. Se están poniendo bien roñosos estos puercos, eh. ¡Megidora! Véstalo. O algo. ¿Qui? Pues nosotros... Inga, turroña. ¿Por qué no puse a Gaia? Ok, ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso, Mejidora. Claramente todo lo está haciendo Mejidora, banda. Claro, claro. Por eso lo conseguí, perro. Si no, no lo hubiera conseguido. ¿Qui? Ojo. Lo empujó, pa. Y lo desgastó, creo. No sé, eh. Me lo estoy jugando. ¡Fuego! Eso, Mejidora. Otra igual, papi. ¿Qui? No sé. No. No lo hizo. ¿Qui? Ahí, Mejidora. Eso tienen. Eso. Eso, Mejidora. Mejidora todo el daño del mundo, eh. Mejidora carrito. A la boca. Ok, ok. Funada. Oigan, la mega amenaza no tiene mucha vida, pa. No tiene mucha vida. Te lo juro. Ya entendí. Tengo que anotarlo. Primero puras bolitas. Después mi tama. Después Gizzo. Y ya después lo que yo quiera, pa. Igual me voy a pasar porque soy una riata. Se le resubía la fama. Ay, pendejo, mi codo. Ah, por pendeje. Por pendeje. Por sentirte bien chingón. Me dolió el codo, vano. Dios, me está castigando. No, Dios. No, te prometo que ya no veré videos del Taun. En X video. ¿Te imaginas, men? Según tengo entend... Como dijo el dios Alcapone. Oigan, ¿vieron cómo se fundaron Alcapone por hablar de Taun? F por el dios Alcapone. Pero como dijo el dios Alcapone. Todos los videos de ese güey los borraron, men. Es hacker, banda. Él solo se sacó la de esa. Y con esa los borró, banda. Con la de los videos. Con esa borró todos los videos que tenían del Taun. Dijo, oh, demonios. Hay que borrar videos. Se la sacó. La puso en el teclado. Ah, moños. La borró a puro Tulaz. Cui, cui. Ídolo. Gata, mira nada, mames. Yo quería una Playstation o algo así. Chale. ¿Qué pasó, men? Ah, sí, ya eran todas, ¿verdad? ¿Cuándo salió un Epic Faced, men? Joder, quiero a Kai. Pero, ¿sabes? Para conseguir a Kai, men. Ocupo un 100% asegurado. Con un 100% asegurado y tener las 1500 friscas. Consigo a Kai sin pedos, ¿eh? Con tu semilla control. Yo siempre he pensado una cosa, Tilín. Con tu semilla control, güey. Si sabes manejar la semilla. Y tienes, por ejemplo, unos 10 tickets, güey. Unos 10 tickets dorados. Y unas 1500 bolas. Digo, 1500 de friscas, men. 100% suma todo esto, pa. Unos 10 tickets dorados, por si acaso. Todas las 1500 friscas. Y un 100% garantizado. Te llevas el que quieras del banner, pa. ¿Qué quieres? La rojita esta, te la llevas. Que creo que es de un anime, ¿eh? Que yo veía. Si quieres a esta tipa de acá, te la llevas. Si quieres a Kai, te la llevas. Semilla control. Unos 10 tickets dorados. Y esto. La que tú quieras, pa. La que tú quieras. Nos vemos, güey. Hasta la próxima. Chao, chao. 13 minutos, ¿eh? Porque entre más me lo mandan. Nos vemos, güey.